En esta serie de videos de compresores para refrigeración móvil vamos a hablar ahora de los sensores que protegen el compresor Primeramente tenemos lo que son o lo que es el presotato de baja presión, de alta presión que está acá Esta es la línea de descarga, línea de descarga como tal, tiene un presotato de alta presión y tiene un transductor Algunos equipos solo tienen el transductor de alta presión que cumple la misma función Este transductor lo que hace es registrar la presión que hay en la línea de descarga La mano microprocesador se digitaliza y este dependiendo que presión tenga va a funcionar en refrigeración o incluso se puede proteger Si el sensor registra una presión por ejemplo de arriba de 450, 475 PSI El sensor como tal manda la señal y el micro apaga todo el sistema para que proteja el compresor De igual forma está nuestro transductor o sensor de presión de baja presión Esto es lo que hace lo mismo, va a registrar la presión de baja en este caso de succión para que proteja Acuérdate que hemos dicho que esos compresores no pueden trabajar mucho tiempo en vacío Así que es importante que cuente con su transductor o en este caso también con su presotato de baja presión Si no cuenta con el mismo equipo El tercer sensor que queremos hablar, el cuarto como tal, es un sensor, el modelo antiguo fue un switch De temperatura del compresor En esta parte de acá es la parte más caliente del compresor ya que está la salida de descarga Desde acá tenemos un sensor que registra la temperatura del compresor Y primero activa una válvula que permitirá el líquido refrigerante expansionado en este punto Para enfriar el compresor entre unos 130 grados más o menos Y si aún así no se enfría el compresor a 146, 150 grados el compresor se va a apagar Porque este sensor registra que hay una temperatura demasiado alta Y no logró enfriarse ni siquiera activando la válvula de inyección de líquido Así que estos cuatro primeros sensores de switches son los que protegen directamente al compresor de scroll Y como dijimos no olvides siempre revisar y dar mantenimiento periódico a estos compresores Ya que trabajan a revoluciones muy altas